Centro, W Radio, ciento siete punto nueve, te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo, con estilo. Son las ocho, en punto. Toda la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día, está en W Radio punto com punto MX. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. W Radio punto com punto MX, la radio con estilo. Hola afición fresera, soy Jorge Gaitán, lateral izquierdo jugador del equipo Irapuato. Y te invitamos a que escuches todos los partidos de la trinca fresera en exclusiva por W Deportes y a través de W Radio ciento siete punto nueve FM y mil quinientos sesenta de AME, la estación familiar. Hashtag trinca de mi vida. Esta es la época más bonita del año, es una época para estar todos juntos, para reunirnos, para apapacharnos, porque así somos los guanajuatenses. Es una época de saborear nuestras dulces tradiciones. Pero lo más importante es poder compartir con la familia y abrazar a los que teníamos lejos. De estas felices fiestas, la grandeza nos puso bien. Dos mil veintitrés ya es significado de tragedia. O no, no fue tan mal, este, porque cuando entró el huracán Catrilla a la Orleans, fueron dos mil muertos. De la continuación de las masacres. Estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato, fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. De las ambiciones políticas. La licenciada Livia de Viz, el señor Muñoz Ledo, deja la Secretaría del Sábado Social y Humano, porque el sábado pasado se registró como rega indiata a gobernadora del estado de Guanajuato. De preocupaciones que se agudizan. Fue el año más seco, con menos precipitación pluvial, y hay pérdidas totales en varias ondas del estado, en el noreste del estado, toda la sierra gorda. Todos los acontecimientos más importantes ocurridos en el año, los podrá revivir en nuestro resumen anual. Escúchelo, los días 27, 28 y 29 de diciembre, a las 7 de la mañana. Que la magia de estas fiestas, te acompañe siempre. La radio con estilo. Feliz Navidad. We 107.9 FM Chucho Vázquez y su equipo de comentaristas te llevan resultados, análisis, debate, polémica, exclusivas. A partir de este momento, en WE Deportes. Bien, ¿qué tal amigos de W Radio, W Deportes? Buenas noches, bienvenidos al 107.9 FM y 1560 de AM, la estación familiar. Hoy, 28 de diciembre, día de los santos inocentes. Si ya lo hicieron inocente, pues, qué lástima, nosotros también ya lo publicamos de inocentes, en el anuncio del programa. Pero, hay mucho que platicar esta noche. Último programa del año 2023. Tenemos regalos. ¿Y qué regalos? Y ahorita les vamos a decir, para los Reyes Magos. Porque los vamos a adelantar el próximo jueves. Ya que el 5 de enero es viernes, y es el día de la cabalgata. El jueves 4, estaremos entregando regalos. Ahorita les vamos a decir cómo pueden registrar a sus niños, a sus niños, y qué regalos va a haber. Vamos a poner muestra aquí de algo de esos regalos. Ahorita les decimos qué tenemos y cómo se los llevan. Alejandro Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi Alfred, muy buenas noches. Pues ya, yo fui el primer inocente. ¿Sí? Me volaron mi teléfono. Y feo, ¿eh? Y feo, pero bueno, qué barbaridad. Alejandro, lo sentimos mucho, pero bueno. Así es, así es esto. Qué barbaridad. Alfredo Moreno, hacia el público, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy, primera vez que te veo decentemente vestido. No, creo que amerita la ocasión. Yo no me siento tan fino como usted me está viendo. Pero saludos a la audiencia de W Deportes. Licenciado, buenas noches. Alex, Lalo, ¿cómo estás? Gracias, vamos a arrancar. Creo que hay bastante información. Muy inocentes. Ya los vi que se los hicieron, pero no. No, no, no. Aquí de este lado todo tranquilo. Lástima, Alex. Pues digo, sí, sí duele, sí duele ese tipo de pérdidas. Bueno, y queremos enviarle un saludo. Pues sí, se te volaron el teléfono. Ni modo, qué inocente lo hicieron. A Sonia Calderón, que hoy, por cuestiones médicas, porque anda enferma, no pudo venir a la cabina a despedir el último programa del año. Se quedó en casa, y Alejandro, hay que cuidarla. Y pues, como hay que cuidarla, se quedó en casa. Le enviamos un saludo. Estará siguiéndonos en la transmisión. Ya mandará saludos. Obviamente, el güey de blanco ya está conectado, Alejandro, para que también le enviamos saludos. Entonces, un saludo afectuoso a nuestra compañera, que por cuestiones de enfermedad, yo creo que la contagió. Vengo saliendo. Oigan, a eso iba, a eso iba. No solamente hay que cuidar a Sonia, también hay que cuidarnos nosotros. Realmente, yo también sufrí tres, cuatro días de una gripe intensa. Afortunadamente, ya voy saliendo. Pero sí, yo creo que ese virus andaba muy fuerte, muy potente, porque cuerpo cortado, muy cansado, desganado. Creo que así estábamos todos, porque terminamos el jueves pasado de la posada, y en la noche una fiebre tremenda. Tú también. No, pero tu fiebre tremenda fue por la cero alcohol. Lo sé. Por eso yo dije, vámonos, vámonos, tranquila, cero alcohol. Y bueno, terminó siendo de lo peor, ¿no? Pero creo que sí estaba, estuvo muy cañón. Yo apenas también, voy terminando. También de las tomas son muy frías, mi Alfred, el jueves pasado. No, yo creo que del domingo pasado. Sí, y de toda la semana. Pero nos vino a afectar, y obviamente, pues también le afectó a ella, y pues le enviamos un saludo. Ya la están saludando y deseándole que se reponga. Y bueno, pues esta noche ya está viendo usted. Pero le voy a explicar cómo son los premios. Ya sabe, nombre y dirección. Son cuatro premios. Oh, ya. Espérame. A ver, son cuatro premios. Dos paquetes de cerveza, dos botellas. Pero usted ve que tenemos playeras. Alejandro, Alfredo, tienen la roja y la playera blanca infantil de niño. Infantil. Hay una sport que está aquí abajito en las botellas y la rosa también la tenemos. Todos los premios se van a tener una playera de niño o de niña para que participen. No nada más se llevan las cervezas ni las botellas solas. Van acompañadas de una playera del Irapuato. Y me voy a adelantar, gracias Lalo, a los niños y niñas ganadoras que se registren el próximo martes y miércoles para los regalos de Reyes. Aparte de las Barbies originales, aparte de las porterías con balón, todos los niños ganadores se van a llevar una playera de niño de la trinca fresera. Roja, blanca, rosa o la sport. Todos los niños ganadores de Reyes se van a llevar una playera de la trinca dentro de ocho días. Hoy, los regalos que tenemos, dos botellas de tequila para festejar el fin de año y dos paquetes de cerveza también para festejar, para curársela para que usted quiera, se llevan playera. Anótese nombre y dirección como siempre, participen con nosotros. Y si tenemos que platicar, ¿por qué? Porque está acabando dos mil veintitrés. Un año en el que regresó Alejandro la trinca fresera del Irapuato. Hay tres noticias que vamos a comentar. Esa es una, ahorita la platicamos. La otra, Alfredo, es que llegó la catorce. Lanceaba catorce. Y hay gente muy contenta y hay gente muy enojada. Por eso trajeron victorias, las victorias de ustedes. Y si hubieran traído coronas, las coronas de ustedes. También, también, también. Pero hay gente contenta y hay gente más contenta. Contenta y creo que sabemos quién es, licenciado. ¿Quién es, Alfredo? Pues yo digo que la marca propia, ¿no? El maestro Olimpio. Está feliz. Está feliz, está feliz. Porque si con yo que no iba a haber equipo, hubo equipo. Habló mal de Healthy People, la empresa está certificada. Y es campeón su equipo, el América. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué decir del tuit, mi Alfred? Por eso. Es que creo que Twitter es una herramienta muy buena. Pero digo, no cualquier tonto la tiene que usar. Así de fácil. Contentos y felices, el regreso de la trinca, el campeonato realmente fueron dos temas bastante buenos. Pero sobre todo yo creo que el regreso de la trinca nadie se lo esperaba de la manera en que regresó. La afición comprometida, la afición conectada. Por ahí muchos dicen que el equipo ha quedado de ver, pero realmente el equipo se está entregando al 100%. El equipo y los jugadores, la directiva, el cuerpo técnico, todos están poniendo su granito de arena. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a mencionar, para mí fue un excelente torneo. A lo mejor no llegó al 100%, pero lo que han hecho hasta ahora, para mí se me hace bastante bueno. Mira, vamos paso por paso, ahorita que te conteste, Alfredo. Vamos paso por paso. Ya dijimos los tres temas. El primero ya está más que tocado. Ya que no les guste, que se enojen y que hagan lo que quieran. La 14 es la 14. ¿Verdad, Lalo? Así es. ¿También eres americanista? También es americanista, Lalo. ¿Qué pasó, Lalo? También. Bueno, eso ya es tema aparte. Vámonos con el año que termina. 2023, a mediados por julio, si se acuerdan. Porque traemos la historia de la trinca de hace dos años. Desde que el señor, don Fernando San Román, se fue, no lo dejaron subir, quiso regalar su franquicia, y primero que sí, luego que no, luego que compraban una inactiva y que no se las dejan, que tiene que ser nueva, y que tenían que autorizar a Healthy People, porque tenía que reunir los requisitos como empresa, y que los reúne, porque nosotros, programa, programa, decíamos, vinieron de federación, llevaron documentos, todos los tuvimos diciendo paso a paso, Alejandro, y en 2023, todo lo que se dijo, se cumplió, Alfredo. Afortunadamente se cumplió, y realmente nunca nos aventamos un disparate, una volada, como por ahí se dice, realmente la información en ocasiones era muy limitada, era escasa. O no se podía decir. O no se podía decir, o lo que había, que se podía decir, se decía, aunque a la gente no le parecía, no estaba conforme, no estaba... Quería saber más. Querían si era un sí, o era un no, o realmente qué era lo que pasaba, pero en ocasiones ni nosotros sabíamos qué era lo que pasaba en federación, qué pasaba con Healthy People, qué pasaba con la trinca, tampoco lo sabíamos, y la poquita información que había era lo que se le daba a la gente, aunque no estaba conforme. Exactamente, porque fíjate, me acuerdo yo muy bien la fecha, ¿por qué? Porque hasta coincide con el camino de la 14, ¿sabes? Coincide con el camino de la 14, y ¿sabes por qué? Mira, 29 de junio, jueves 29 de junio, tuvimos programa aquí, lo habíamos anunciado, más o menos qué es lo que iba a pasar en esa junta que iba a haber en Vallarta, y a la postre sabemos en ese momento que creo que todavía no paran, el hater estaba ahí que no, que W Deportes, me entiendo, como siempre, a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó al día siguiente? ¿Y qué pasó? Bueno, juega en América, pierde en ese rumbo, ese camino a la 14, y a su vez, acabando el partido, se da el anuncio oficial por parte de la Federación Mexicana y de la Liga Premier, que Irapuato va a participar en la Liga Premier. Entonces, desde ahí hubo un montón de cosas, que no sé qué, que era falso, que no se ha presentado jugador, el equipo ya estaba entrenando, estaba entrenando la Marbran. Y que una acreditación no decía nada. Exactamente. Y que un equipo, ¿cómo era posible que entrenara un equipo sin equipo? Sin equipo, o sea, ya estábamos, ya lo mencionamos aquí, el licenciado Alex, decíamos, oh, ya los chavos están entrenando, y ¿sabes qué? Va a llegar este jugador, posiblemente sean tantos extranjeros, etcétera, ¿no? Pero no lo creía la gente, y como dices, Alex, quería saber más, y lastimosamente cuando se da esa noticia, tampoco les gustó. Ese 30 de junio, que no, que no... ¡De un chingo que se va a partir! ¡No, hombre! Como el video de Maradona, que... Sí, así fue. Nos recordamos aquel día, ¿no? Y un chingo es poco, ¿eh? Ustedes nos trataron como nos trataron, sigan, ya saben, ¿no? Pero creo que desde así... Me acuerdo perfectamente que ese 30 de junio marcó la pauta para lo que fueron los siguientes seis meses. Pero lo que dice Alex es cierto, porque me acuerdo que nosotros informamos que la reunión de la segunda premier se hacía precisamente en Vallarta, y que ya viajaban la licenciada Tania Lara y Chito Laguna. Chito Laguna. Igual, la gente incrédula, lo que no, que... Me manda nuestro envío especial, foto de la acreditación de acceso a la junta, y nos preguntaban, ¿ya están? ¿Podrán participar? No podíamos decir nada hasta que la misma liga premier lo hiciera oficial dentro de la junta. Pero les adelantamos todo. Es más, tenemos fotos exclusivas adentro de la junta. Y ahí se oficializa ya la bienvenida a la trinca. Por eso te digo que 2023 marca como año al aterrizaje de todo lo que se les estuvo informando durante dos años, entre los pleitos legales del estadio por la mala remodelación, los contratos, las demandas, cuando se terminaron, cuando el señor San Román quiso regalar la franquicia y que sí, que no, lo que ya dije. Y al final, Healthy People, autorizado por federación, certificado por federación, compra su franquicia y puede participar. Y nos lo dijeron muy claro. Queríamos franquicia de liga de expansión. Pero por la pésima remodelación que se le hizo de la administración municipal anterior y los daños que dejaron en el estadio, no nos podían autorizar jugar en expansión. Y que, ojo, licenciado, hace un año, para estas fechas también, cuando estábamos brindando, cuando estábamos pidiendo nuestro... Cuando estábamos, este, con los deseos de las doce uvas, pues, uno de los deseos de tanto de aficionados como de nosotros, pues, era el regreso de la trinca fresera, eran nuestros deseos, desafortunadamente, bueno, afortunadamente se dio, se da a mediados de año, y vaya, se dio con bombo, con bombo y platillo, con este, con este equipo, con esta empresa, que realmente, pues, lo dijimos, no nos la creían, no nos la creyeron. Y se materializó en dos mil veintitrés, el regreso de la trinca. Me acordé ahorita que dijiste de Brindis, y como cada cierre de año, aquí, en W, brindamos la despedida del año viejo, como debe de ser, con esta pata de elefante de silla. Y se relaciona con la catorce. Traigan más copas, porque sobra vino. Vamos ya a la pausa en lo que empezamos a brindar, anótese y participe, las playeras que vamos a regalar hoy, las volvemos a enseñar, son de niño, porque la próxima semana comienzan las martes y miércoles los registros de niños y niñas para el Día de Reyes, y el próximo jueves, dentro de ocho días, aquí hacemos la entrega. Y todos los niños y todas las niñas ganadoras, vamos a dar puras porterías con balones y puras Barbies para las niñas. Y todos con playera de la trinca, todos los ganadores dentro de ocho días. Hoy también, el ganador de una botella de tequila se lleva su playera de la trinca, el de la otra también, el del paquete de cerveza, todos se llevan también hoy playera adicional. Participe, regístrese, tenemos que ir a la pausa con Lalo Calderón, en lo que nos llenamos nuestros vasos tequileros, porque aún no encontré copas de cristal cortado, este, para brindar. No es que sea uno codo, pero es que no encontré esos vasos, güey. Vamos a la pausa y regresamos. En un momento, continuamos con más de W Deportes. Hola afición presera, soy Fernando Vázquez, capitán y jugador de la trinca presera. ¡Etra vez para la olvida tónica! ¡Dándose un... ¡Agui! 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 Te invitamos a que escuches todos los partidos de la trinca presera exclusiva por W Deportes a través de W Radio. Ciento siete punto nueve FM y quince sesenta de AM, la estación familiar. Hasta trinca de mi vida. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, ciento siete punto nueve de FM y mil quinientos de sesenta de AM. Y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube. Para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Habrá regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión presera. En el año nuevo, valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres. Comienza el dos mil veinticuatro con un dulce detalle de Bocati. Pasteles, postres, gelatinas y mucho más. Hechos con el toque tan especial que nos distingue. Bocati, Boulevard Riazordaz mil ciento treinta y cinco zona dorada y Boulevard Abillas doscientos veintinueve Plaza Vips. El dulce sabor para disfrutar esta Navidad. El mundo de negocios cada día crece y se desarrolla. Por eso llega un espacio dedicado a tu clima. Y a ti que estás pensando en llevar tu negocio a otro nivel. Invitados, tips, herramientas y habilidades indispensables para llegar al éxito y alcanzar tus metas. Amigos de W Radio, los invitamos a escuchar Aprendamos de Negocios. Todos los miércoles en punto de las dos de la tarde en el noventa y cinco punto uno de FM. Stereo noventa y cinco. Lo que imagines en electrónica, GIMSA Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica. Solo en GIMSA Electrónicas. Cinco de febrero doscientos cuarenta y dos y doscientos cuarenta y seis zona centro en Irafuato. Contamos con estacionamiento. Regresamos con más W Deportes. Bueno, regresamos y continuando con lo que pasó este dos mil veintitrés. Ya una vez el equipo que se recibían críticas cuando no se veían, porque la gente quería ver ya cosas. Yo se los dije muchas veces, Alejandro, que la empresa Healthy People es muy discreta. Y que no le gusta presumir, exhibir, si hay o no hay, si hace o no hace. De hecho, el arreglo del estadio se hizo y nadie lo vio. Se rehabilitó el Sergio López Chávez y yo creo que querían ver camiones, tolvas, gente trabajando mucho. Se hizo y nadie lo vio. Recuerdo ese lunes que yo pasaba ahí por el estadio, dice usted, de repente estamos donde no debemos estar, pasamos por donde no tenemos que pasar. Y pues de manera inmediata le marqué al licenciado. Eso, eso. Dice, con calma, con calma, con calma. Esto va, esto puede suceder. Y si realmente ya había gente, ya había personal, este, de la empresa trabajando, haciendo las adecuaciones, haciendo las modificaciones, trabajando a marchas forzadas, porque estaban... Les dieron un mes. A un mes y medio aproximadamente. Para que vinieran de la federación a checar. Exactamente. Y aparte de eso, pues formar un equipo. Que como tú dices, bueno, ahora exigen mucho. Pero hay que recordar cómo se dio todo. Hasta que no hubo la asamblea, no se reconoció la bienvenida del equipo. No se reconoció como empresa afiliada a Healthy People hasta ese momento. Y les dieron un mes para rehabilitar el estadio. Y tuvieron un mes para preparar un equipo de fútbol. Todo así. Y este equipo, así se organizó. Por eso, aunque para algunos, sí dejaron algunos puntos aquí de local con empates. Eso no lo niego. Pero el equipo, para cómo se formó, 15 para las 12, empezó a agarrar vuelo y creo que ya lo agarró. Mérito para el profesor Chito Laguna. Sí, claro. En cuestión de formar, en cuestión de traer jugadores, en cuestión de tener buen ojo, buen tacto. Para traer esas ciertas personas en ciertos, o ciertas posiciones para apuntalar al plantel. Porque realmente es un equipo sólido, el equipo Iropato desde mi punto de vista. Le faltaba a Alfredo, ahorita lo que hizo Alejandro, yo creo que agarrar vuelo y mantenerse. No sé cómo le haya caído este parón, pero ya lo estaba logrando. Que no gustara lo que estaban viendo es otra cosa. Pero no podemos negar que los últimos tres partidos fueron de victoria. De local y de visitante. Y eso lo sigue manteniendo en la quinta posición. Lo malo, y lo comentamos, es que al principio del torneo, cuando se estaban acoplando los muchachos, fueron muchos empates. Sí, creo que se cierra con buen invento de cara lo que va a ser el siguiente torneo. Porque se ganaron los 10 puntos posibles que estaban en juego. Se ganaron los 10. Y creo que ahora, para este próximo torneo, vamos a tener que ver ahora sí la mejor versión de la trinca fresera. Si bien se armaron en dos meses, bueno, hicieron posiblemente una campaña aceptable para el equipo que es. Ahora, ya una vez pasando este torneo y ver hasta dónde llegó, creo que va a ser la evaluación final. ¿Sabes qué? Nos formamos en junio y ahora tenemos que ver qué vamos a hacer para el siguiente torneo. Que esperemos sean buenos resultados. No estamos saboreando que sean malos para este segundo semestre. Pero creo que sí debe de haber una retroalimentación y que se cierre bien el torneo. Y bueno, ¿por qué no? Esperar el campeonato. Yo, ojo, lo dije. Se viene la vuelta. Ahora sí que, ahora sí se tuvieron buenos resultados en ocasiones de visitante, en ocasiones de local. Yo creo que el que más pesa es el resultado aquí frente al equipo salmantino, ¿no? Pero yo creo que también ahora con los refuerzos que vengan, pues yo creo que también van a venir avalados o más que nada van a venir a ojo del profesor Luis Fernando, ¿no? Y ahora sí él es el que va a decidir quién llega y quién se va. Y no ahora sí que, y no ahora sí va a tener el equipo armado como cuando llegó. Pero realmente ya había una base en esas visorías, ¿no? Inclusive tú no viste las palabras del profesor Luis Fernando, mi Alfredo. Sí, en esa primera, de hecho, semanas antes de que se diera el anuncio por parte de la Liga Premier, el licenciado me dijo, oye, ¿sabes qué? El día de mañana va a ver visorías. En un campo marista. En un campo marista. Entonces fuimos rápidamente y ahí le sacamos la entrevista por solo y Fernando Soto. Ya estaban los chavos ahí listos algunos para entrenar y otros de los jóvenes que fueron allá a probarse, ¿no? Algunos se quedaron, otros no. Pero de hecho, semanas, 15 días antes, ya se estaba, ya se había dado el anuncio. ¿Quién iba a ser el DT? Y deja de eso. Hace 15 días que estuvimos en los barrios del estadio, platicamos con la licenciada Tania. Y dentro de las preguntas, aparte de hablar de los barrios, que fue la primera ocasión que se hacen ahí, pues le teníamos que preguntar de los refuerzos. No quiso soltar prenda porque todavía no está arreglado en definitiva, pero sí sé que yo, lo que adelantamos aquí, que había dos elementos de Necaxa, sub-23 que podrían venir. Los nombres no lo sé, pero es lo que yo tengo entendido. Y sé que también no quiso soltar prenda, pero sí dejó entrever que podría venir un extranjero. Hasta donde yo sé, es de origen argentino. No quiero mentir si definitivo es argentino o no, pero al menos lo que yo he investigado es que pudiera ser un argentino. Hasta ahí. No, hombre, no lo sé. Creo que hay visorías también. Lo que pasa es que ya creo que... Vienen a ganarse también el puesto, a llenarle el ojo al profesor. Pero Alex, yo creo que ahora sí están fijándose en alguien que tenga una calidad mejor al que se fue, porque Jefferson, la verdad, yo creo que lo contrataron porque colombiano, que rápido. A lo mejor mostró, pero ya lo vimos y no quedó. A lo mejor por él le faltó mostrarse, le faltaron minutos, la verdad no lo sé, lo desconozco. Pero yo lo he dicho y lo sigo manifestando. Para mí, extranjeros en la división no deben de llegar a ocupar un lugar de un mexicano y menos si son banca. Realmente, si le echamos un poquito la historia hacia atrás, ¿qué extranjero ha marcado diferencia con la trinca? No, ninguno. Solamente el colombiano este, ¿no? Que estaba en... Dubier, no. Dubier Díaz, hace seis años. No, Calibero Utado. No, pero ustedes con poco Pinole quieren hacer... No, 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 yo no estoy diciendo. Yo digo... No, el último que realmente se bajó en la central y que fue titular indiscutible, que tuvo... Fue Dubier Díaz, el central colombiano de hace cinco o seis años. Porque Hurtado tuvo suerte. Pero... Tuvo la oportunidad, pero bueno, cayó en las mañas de algunos jugadores mexicanos en esa parte de... Pues de caer en otras cosas, ¿no? Lejos de lo profesional y creo que por eso se vino para abajo su carrera. Recuerdo también a Boris Palacios, nada. Nada. El otro argentino que venía medio de contención. No, no, no. Lucas Abadie, tampoco, o sea, por ahí tuvo destellos, pero realmente no. Y si nos vamos un poquito más atrás, el portero argentino. Que estuvo aquí. Que estuvo aquí, que también un buen torneo, pero no le alcanzó... Nada de extraordinario. No le alcanzó el nivel como para ser visoreo, ser visto. No. Y ser jalado un equipo de... ¿De expansión o...? Estamos hablando de equipos de segunda premier de seis años para acá. De seis años, del 2015. De los extranjeros que han estado seis años para acá. Que alguno haya marcado así una diferencia rotunda, pues mira, la gente tiene más presente a este... Al... Al Jadivier. No. Ah, sí, Jadivier Hurtado. Jadivier, por el campeonato. Por el campeonato. Por el campeonato. Pero si ya analizamos, era un hombre que entraba de recambio. De recambio, sí, sí, sí. Que lo que le buscaba Javier San Román en ese momento era velocidad, y si la tenía. Tiene unas patas de avestruz que para que les platico, y velocidad. Medio torpezón, pero bueno, la hizo para la división, pues lo logró hacer, tuvo suerte, pero hasta ahí. Ya luego la regó y feo, y por eso estaba firmando un equipo, y luego quiso aparecer por acá, y pues terminó yéndose de México. Y es lo que tiene en la mente, pero no fue un figurón, pero así uno que haya marcado diferencia, no. Por eso te digo que, estando en los barrios, le preguntamos a ella, y aunque no dijo que no, dijo que existe la posibilidad, y te digo, hasta donde yo sé, hay un jugador de origen argentino. ¿De qué posición? Tampoco sé. Porque están en eso de que se arregla o no se arregla, de que viene o no viene, no sé. Pero, pues vamos a ver. Hay que esperar, hay que esperar, así que volvemos a los tiempos. Lo que pasa es que no se puede adelantar algo que todavía no es oficial. Porque acuérdense que por andarse adelantando a los hechos, y dar noticias que no son ciertas, como algunos tarados, luego se queman. Entonces, más vale esperar lo que es. Lo hemos dicho siempre. Por eso te digo que 2023, que está terminando, marcó el regreso de esta trinca, se les tuvo que explicar a ustedes como aficionados que nos están oyendo y que nos están viendo, que no pudo ser de otra categoría, no porque no se quisiera, ni porque no hubiera dinero. Claro que sí lo hay. Porque el estadio no se podía. Los daños por la pésima remodelación no se podía. Y ahorita hablamos de lo que falta. Porque antes de ir a la pausa, y seguir brindando porque ya me acabé esta copa, de hecho me tocó una agujera. Pero bueno. Ya vimos. Ya, se liberó sola él. Ya me la tomé. Ahora resulta que apenas se van a licitar las obras en enero. Hágame usted cuando ya deberían de estar en ellas. Pero vuelvo a decir lo mismo. Qué incapacidad de la gente de obras públicas. Pero bueno. Primero, que porque no firman y no se firman los contratos. Se firman los contratos hace más de dos meses y medio. El dinero está ahí en espera. Y estos van a paso de tortuga. No, no. Qué ojo. El paso de tortuga es desafortunadamente muy mal. Pero de esta manera que ahora sí haya licitación, me parece a mí estupendo, ¿no? Esperemos que la licitación sea real solamente. Pero bueno. Vamos a la pausa. Ahora regresamos en este último programa de dos mil veintitrés. Siga participando. Tenemos botellas de tequila, paquetes de cerveza y todos con playeras de la trinca. Todos los premios se llevan playeras de la trinca. Vamos a la pausa y regresamos. En un momento, continuamos con más de W Deportes. Hola, afición presera. Soy Fernando Vázquez, capitán y jugador de la trinca presera. ¡Etra vez para la olvida cómica! ¡Danda su impago! ¡A la olvida cómica! Te invitamos a que escuches todos los partidos de la trinca presera exclusiva por W Deportes a través de W Radio, ciento siete punto nueve FM y quince sesenta de AM, la estación familiar. Hasta trinca de mi vida. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, ciento siete punto nueve de FM y mil quinientos de sesenta de AM. Y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube. Para que sigas en todo momento, lo último del equipo Irafuato. Habrá regalos y promociones y mucha información. Pero sobre todo, para que sigas viviendo la auténtica pasión presera. En la radio con estilo, celebremos juntos esta Navidad. W Radio ciento siete punto nueve FM. X H W. Con tres mil watts de potencia. Comparte alegría, tu música y la compañía que necesitas. Desde su centro de operaciones en Morelos ciento diez, zona centro. W Radio ciento siete punto nueve. Te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con estilo. Cuando llegas a casa y abrazas a los tuyos. Cuando te bajas del auto y suspiras por haber llegado a tu destino. Definitivamente, te debes sentir agradecido. Según la Organización Mundial de la Salud, doce personas fallecen al día por consecuencia de algún accidente vehicular. Y son cinco los principales causantes. Exceso de velocidad, conducción bajo los efectos de alcohol o distracción, conducir con sueño o cansado, no usar los cinturones de seguridad y el correcto funcionamiento de tu vehículo. En esta temporada, queremos que vuelvas a tu hogar. Cuidando de ti y de tu vehículo, nos cuidas a todos. Campaña Mejor Maneja, Radio Grupo Antonio Contreras, generando conciencia vial. Tu voz en la consulta infantil y juvenil dos mil veintiuno fue escuchada. Que mi escuela tenga lo necesario. Gracias a tu participación, se establecieron compromisos con instituciones públicas y de la sociedad civil. Doscientos doce ya se cumplieron al cien por ciento. Y más de ochocientos están en proceso. Que se reen los parques y canchas. El INE da seguimiento para que más compromisos se sigan cumpliendo. Nos vemos en la consulta infantil y juvenil dos mil veinticuatro. ¡A que tu voz se escuche! INE Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado. Sí, le he visto algunas fotos. El edificio está increíble. ¿Museo? ¿Están seguros? Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda. ¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea. Va, reservaré boletos. Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en Museo Banco de México punto MX. El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia. Al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTTICU+, y afromexicana. También a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Oigan, no es por nada, pero la Hora Nacional de este domingo va a estar buenísima. Sí, mi Leos. Además de tener mucha música y temas súper interesantes, les vamos a presentar un episodio nacional con Paco Ignacio Taibo sobre Mariano Escobero. Rodrigo del Río nos trae una leyenda de terror titulada Me Derrito y Resucito. Tendremos a una invitada que nos hablará sobre adopciones de ajolotes. Además, tendremos un show en vivo del músico Rumbo Tumba. No se lo pueden perder. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Habla Claudia Sheinbaum. A diferencia del pasado, con la cuarta transformación aumentaron los salarios mínimos, desaparecieron los gasolinazos, disminuyeron las subcontrataciones y se crearon derechos sociales. Y en la Ciudad de México logramos ser la entidad con mayor inversión extranjera directa del país. La economía florece cuando se riega desde la raíz y se elimina la corrupción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Habla Xochitl Gálvez. Yo, como millones de mexicanos, vengo desde abajo. Viví la discriminación, la violencia y la pobreza. Por eso quiero ser tu candidata. Porque soy fuerte como tú. Por eso voté a favor de los programas sociales. Urge mejorarlos porque son necesarios. La gente sigue fregada. La gente merece más. Tú mereces más. Xochitl. Fuerte como tú. Precandidata única. PAN. Mensaje dirigido a los simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Con cada latido las mentiras tiemblan. Con cada latido se acerca más la verdad. Con cada latido los rencorosos tiemblan. Con cada latido la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad. Sin divisiones. Con igualdad. Con cada latido. Nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. Soy el Malcaraz. Una mujer honesta, valiente, preparada y con experiencia. He dedicado mi vida al servicio de la gente. Para construir un país más próspero, más seguro, más justo. Tú y yo sabemos que las cosas no están bien en Guanajuato. Y para recuperar la paz y la prosperidad no podemos seguir con la receta de siempre. Es tiempo de la alternancia. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones Morena. Alma Alcaraz, precandidata única a gobernadora. Morena, la esperanza de Guanajuato. Lo que imagines en electrónica, GIMSA Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video. Computación, sonido para auto, periponeo y asesoría técnica. Solo en GIMSA Electrónicas. 5 de febrero 242 y 246 son a centro. En Irapuato, contamos con estacionamiento. Regresamos con más W Deportes. Bueno, pues regresamos. Sigas anotando para los regalos de fin de año. Dos botellas de tequila, dos paquetes de cerveza y playeras que incluyen cada uno de los regalos de la trinca fresera. Bueno. A ver, pues ya vimos al equipo Irapuato, que terminó como el equipo más goleador del torneo. Aunque en quinta posición. Se viene lo bueno, Alex, Alfredo, amigos. La segunda vuelta, donde se supone ya nos conocen y ya se conocen a los rivales. Y el primer rival es nada más y nada menos que Tampico Madero. Un partido de época, Alex. Fue una final de ascenso que con un equipo muy juvenil dirigido por Fausto Vargas en paz descanse. Irapuato llegó a la gran final con el Cadáver Valdés, con los cuates Rivera, con Rafa Ramírez, con Víctor Saavedra. Este, un equipo con el Fari, un equipo muy, muy juvenil, pero juvenil en serio. Hay una rivalidad añeja. Contra ti. La entrada, ¿cómo se espera esa afición de antaño se hará presente en el Sergio León Chávez para recibir a la Jaiba? Yo creo que sí. Aunque ya son otros tiempos, ¿no? Sí. Y otra división. Yo, yo, sí, yo, obviamente, yo creo que sí, porque era un buen agarrones en la división de ascenso. En primera, ¿me vas a creer que nunca se vieron? ¿Nunca coincidieron? En la década de los 60, sí. Pero en la década de los 80 y de los 90, muy poco. ¿Y menos 2000? No, 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 ya no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Fue muy poco, porque... ¿Fue muy poco tiempo? ¿Te acordarás que Campesinos fue el Otampico Madero, y Tirapuato tardó en subir, y luego lo venden, y luego pues vuelve a subir, pero luego se lo vuelven a desaparecer. Y lo mismo pasa con la Jaiba. Y lo mismo pasó con Tampico. De hecho, lo mismo que le pasó al Irapuato, de no autorizar el ascenso, le pasó a Tampico. De hecho, quiero aprovechar algunos saludos, por ejemplo, saludos allá a mis primos Jania y a Jaime, que nos están viendo desde Tampico, precisamente, que estuvimos también allá, estuvo W Deportes allá, en ese arranque contra el campeón, y se veía desolado el ambiente. Creo que la gente estaba dolida por el tema del... El ascenso, y se vio la respuesta en las tribunas, estaba muy solo para ese arranque del partido. Y ahora, posterior para este nuevo partido, que va a ser en la jornada... ¿Van a ser el viaje? ¿Tendrás invitados? Espérame que sí. Bueno, así como les cayó Alfredo, cáiganle, ¿eh? Sí, ojo por ojo, vean, Lalo, pues sí. No, pero tú no lo dijiste, tú no lo comentaste, la afición de Tampico, que ahora es el primer rival, el día 13 de enero, en el Sergio León Chávez, pues, el golpe que sufrió, por lo mismo que le pasó a la trinca, pues, obviamente, no iban a estar en el estadio. Antes dije que fue gente. Antes fue gente. Antes fue gente. Y, ojo, perdón, y antes se mantuvo Tampico Madero. Sí, porque otro empresario también se agarra, agarra un chavo, se me voy, se agarra y se va, ¿no? Eso que me acabas de decir, Alejandro, yo creo que es una pregunta obligada, que se la tenemos que hacer al presidente de Tampico. ¿A Riaga? Porque le voy a pedir una entrevista el jueves previo al partido, a Andrés Arriaga, que fue presidente del Irapuato, con el que logró el campeonato, pues, para que nos platique por qué ellos decidieron seguir. Creo que hubo cambio de socios, porque uno de ellos, que era el mayoritario, tampoco eran bien vistos en federación. ¿Y cuál fue realmente el verdadero motivo y también por qué no los aceptaron, no? Porque, al estar ahí, debes saber, deportivo, lo económico, lo administrativo, debe de haber un punto, un factor, ¿no? A lo mejor no va a ser ese punto, pero yo lo pude ver estando ahí, el estadio también no cumple las condiciones, está igual que el de aquí, con todo respeto. Pero, en el tema de infraestructura, cuando uno camina sobre los palcos, todo ese rollo, el subir hacia la... No conocemos el Estadio de La Paz. No, pero, digo, eso es una deportiva muy bonita para eso, ¿no? Pero, digo, entonces... Todos sabemos por qué hay equipo de La Paz. Todos sabemos por qué hay equipo de La Paz. Pero, digo, si acaso es un punto, el exterior también, el Estadio de La Jaiba, es muy... Es de terreno baldío, dices... Digo, tanto, es muy bonito el estadio. El Cancún 86. Digo, entonces, también puede ser un punto a detectarse lo que tiene ahí, por ahí, Tampico, que... Pues, sí, está muy dolido, yo creo que Andrés Arriaga, pues, se mantuvo, habrá que preguntárselo el por qué. También fue una de las primeras personas en irse cuando se pasó el este, y no sin a man de quejas, ¿no? No, no fue primero en irse, ¿eh? Tardó, tardó. Lucho, él llevaba muchos documentos, era el enlace entre federación y el equipo, y la sufrió, te digo, porque lo veíamos. Estuvo en México mucho tiempo, ese de allá, allí con grupos de Camachalco, llevó cualquier cantidad de documentación, y al final de cuentas, pues, ¿no? Y le pasó lo mismo en Tampico. Al parecer, y ya se nos diga si fueron los mismos motivos, pero al parecer, lo que se deja escuchar es que fue lo mismo que le dijeron aquí, ¿eh? Sí. Que no reunieron requisitos porque les faltaba un documento, punto. El famoso, faltó documentos, ya valió gorro. Pues sí, y de ahí no lo sacan, entonces, pues vamos a ver. Entonces, Irapuato regresa, forma un equipo, en unos partidos gusta, en otros golea, en otros empató al principio. Todo puede pasar en un encuentro. No en todos va a golear, ni en todos va a arrasar. Eso es un hecho. Que sí debió de haber ganado en dos, tres, que empató. Sí. Sí. No lo negamos, lo reconoce el mismo técnico Luis Fernando Soto. Pero, de ahí a algo más arriba, pues vamos a ver. Pero, esperamos refuerzos, nombres, ya adelanté algo que hay, falta que lo confirmen, que se oficialice, este, y que ellos regresen después de fin de semana, que les vuelven a dar para festejar el fin de año. Y entonces sí, a meterse, no con todo, porque han estado practicando. Diez, doce días, meterle a tambor batiente para arrancar con todo, en esta segunda vuelta que arranca, como bien lo dice el día... Trece de enero. Sábado, trece de enero. ¿Horario por confirmar? No, o sea, al menos... Está pactado. Al menos. A las cinco. En la federación, sigue el mismo horario. Sigue el mismo horario. Cinco de la tarde. Cinco, pero... ¿Has estado? Siendo todavía un poco más... No, pero yo digo... Pero ya hay alumbrado. El alumbrado se mató muy bien. Ahorita que hablaba también, licenciado, del tema de los cuates Rivera, me dice mi esposa, que le comenta a mi suegra, que los cuates Rivera son sus familiares. Una noticia que no sabía, pero mira, qué interesante. Mira, ellos estuvieron en aquella final con Tampico. Te digo, ese equipo que llevó a la final con Tampico hace algunos años, se hizo con puros juveniles. Ya no se quiso invertir en veteranos. Se salieron los veteranos, se trajo un hombre que sabía trabajar con chavos como fue Fausto Vargas, y la pegó. ¿Esto fue entre los juveniles? ¿Tú crees? No, ya no estaba. ¿Ya no le tocó esa época? No, ya no. No, ya no. De hecho, yo jugué con los cuates y Víctor en el fútbol. No, pues que tú decías, es muy veterano. No, no, lo que pasa es que... Oye, me tuve que salir para ponerme a estudiar. O sea, ya no podía seguir a los diecinueve. O le sigues una cosa o le sigues otra. Y decidí, pues no sé si la cajeté o no, pero decidimos irnos por los libros. Pero, pues bueno, es parte de lo que sucedió. Pero sí estuve en esa generación. De hecho, estaba Fernando Bust, un jugador que era del campestre, muy habilidoso. Estaba Lalo, que también por ahí anda, por allá con mucha greña. En fin, hay muchos que en aquella época eran del equipo segundo, porque la primera división eran otros. De hecho, yo fui contemporáneo de Francisco Rodrián, el auxiliar del subcampeón en Tigres. Ahora es auxiliar de ellos. Pero te digo, lo que pasa es que unos repuntaron mucho, otros siguieron. Yo me tuve que ir por dedicarme a otras cosas, pero seguía visitando como periodista ya al equipo. Pero fue muy juvenil. Como este equipo, nada más que funcionó. Fausto Vargas tenía un, para mi punto de vista, una excelente forma de trabajar a los jóvenes. Lástima, ya falleció. Se le dieron oportunidades en otros equipos, logró buenos equipos. Pero con cero pesos, ¿eh? Con cero pesos. Y vamos a ver ahora quién viene de refuerzo aquí. ¿Qué variantes presenta el técnico? Porque ahora sí, yo creo que ya lo conocen bien, Alejandro. A mí me sorprende que ya no entraba titular. No sé si por lesión, creo que no. La hormiga atómica, que obviamente es desestabilizador. Yo creo que lo deben de recorrer más hacia el centro. Es mi opinión. Y buscarse otro extremo. Es mi opinión, no sé. Todo el mundo tiene su opinión. Y buscarse sobre todo, alguien que por el lado derecho surta de balones, al que quede como centro delantero. Que creo que va a ser Adolfo Hernández. Sí, va a ser Adolfo, porque creo que fue el jugador que mismo metió un gol por partido y metió los goles que fueron los del triunfo y otro que fue el cierre nada más para ponerle el broche de oro, ¿no? Pero creo que sí, yo creo que es más de la parte extrema y sobre todo los laterales, porque como lo comentábamos la vez pasada, los volantes a lo mejor posiblemente está bien, pero afecta mucho que del lado derecho, a veces Francisco Chávez no sube mucho y pues se la tiene que jugar solo lumbreras, ¿no? Del otro lado parece que está muy bien con el tema de Gaitán y la hormiga atómica, pero si acaso del lado derecho buscaría un lateral y sobre todo otro contención. En la central, perdón, no les llamo la atención a nadie. ¿Y en la central? ¿Alguien de más peso, más jerarquía? Dos defensas y un contención. Que realmente a mí en los últimos partidos, tanto Alvarado como Rafa Ramírez, realmente no me disgustaba y fue, yo creo que cerraron de la mejor manera ellos, ¿no? Y también poco a poco fueron puliendo esas salidas porque era una salida, un error, salida, error. Y realmente al final del torneo, pues yo creo que de los 90 minutos por ahí tenías algún errorcito o dos, pero ya no eran tan notables como al principio del torneo. Tenemos ya la pausa, les recordamos a todos los que vayan a inscribir a sus niños y a sus niñas para los regalos de Reyes, empiezan el próximo martes a partir de nuestro programa de 8 de la noche, ya publicaremos en la página del teléfono para que usted llame, los vamos a recibir en vivo, el mismo martes se dicen ganadores, aparte se publica ese día en la noche la lista, el miércoles se reciben más registros, también se dan ganadores y se publica la lista de manera inmediata, y se entregan dentro de 8 días en la transmisión en vivo, como la de ahorita, los regalos un día antes de Reyes Magos. Y les recordamos, vamos a tener porterías con balón incluido para todos los niños y Barbies para todas las niñas. Y todos los ganadores, todos se van a llevar a una playa de la trinca como las que estamos regalando esta noche. Rosa, blanca, roja y esta es por... Esto dentro de 8 días. Sigues anotando, falta un segmento, tenemos que ir a la pausa, regresamos. En un momento, continuamos con más de W Deportes. Son las 8, con 50 minutos. Hola afición fresera, soy Jorge Gaitán, lateral izquierdo, jugador del equipo Irapuato. Y te invitamos a que escuches todos los partidos de la trinca fresera en exclusiva por W Deportes y a través de W Radio, 107.9 FM y 1560 de AM a la estación familiar. Hashtag trinca de mi vida. Mi vida. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1560 de AM y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y sobre todo, suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. hambre a regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. De nada sirve tener el mejor producto o servicio si nadie lo conoce. Esto es equivalente a no tener ventas y sin ventas, el negocio se muere. Posiciona, impulsa y promociona tu marca con la mejor estrategia publicitaria en la región. Siete emisoras líderes sumado al impacto de las redes sociales harán crecer tu marca y tus ventas. Contáctanos 462-167-1200. Somos Radio Grupo Antonio Contreras, la radio líder en el Bajío. La primera vez que la vi fui otro. No pensé lo que iba a cambiar, pero con ella soy lo mejor de lo que jamás imaginé que podría llegar a ser. Creí que no existía el amor, pero ella lo cambió todo. Ex Hacienda San Miguelito. Contáctanos 660-2660 y en Facebook. Amorcito, la sopa está dulce. ¿Dulce? Ay, amorcito, no estás durmiendo bien. Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso. Restonic, el colchón de tus sueños. Lo que imagines en electrónica, Gimsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, periponeo y asesoría técnica solo en Gimsa Electrónicas. Cinco de febrero, doscientos cuarenta y dos y doscientos cuarenta y seis zona centro en Irafuato. Contamos con estacionamiento. Regresamos con más W Deportes. Bueno, pues regresamos y sígase anotando para que participe en los regalos de esta noche y festeje el fin de año. Bueno, esto es dos mil veintitrés con la sorpresa de que a pesar de que algunos tiraron caca y que Healthy People no era una empresa adecuada, pues, se dio, cumplió cuando las cosas se hacen bien, Alejandro. Derechas, como deben de ser, con honestidad y transparencia, todo sale. Es correcto, es correcto y, pues, los ellos hablan por sí solos, seis meses de mucho trabajo, seis meses de aprendizaje para la empresa, porque, pues, no es lo mismo ser un patrocinador, un patrocinador de los fuertes con otras administraciones, con otras directivas, a estar al frente del proyecto, a manejar un equipo, aunque sí en Liga Premier, pero no terminas de aprender y yo creo que la directiva va a seguir aprendiendo. Tienen un elemento importante, como lo es el profesor Chito, que nos está asesorando bastante bien desde mi punto de vista, pero esto apenas comienza. Sí, apenas comienza, es, bueno, ellos tienen poco, ya eran patrocinadores esos dos años, pero no es lo mismo ser patrocinador que propietarios, obviamente que no es lo mismo, y lo que viene, habrá que ver, habrá que esperarlo y habrá que verlo. Ahora, nos han preguntado y preguntado, y la remodelación, para cuando, a ver, vuelvo a aclarar, el tema remodelación está mal empleado, pero parece que los tiempos se siguen alargando. Yo recuerdo hace dos meses que le preguntaban a la alcaldesa que qué pasaba con la remodelación, y decía, es que no se firmaron los contratos. se firmaron hace dos meses, el dinero ya está a la disposición de hace dos meses, y hace dos meses que tenían que haber sacado convocatorias, proyectos y demás, y es hora de que apenas en enero lo van a sacar. Esto se sigue alargando, insisto, ¿por qué? Va a haber un responsable y usted amigo aficionado podrá tener su mejor opinión si no se le da la certificación plus a Healthy People por el estadio, porque si se siguen retrasando las fechas de lo que es el arreglo, no remodelación, el arreglo de los daños, la certificación no se va a dar, lejana. Desafortunadamente, desafortunadamente, pues los tiempos así lo van a marcar, yo creo que los tiempos también para la certificación se empiezan a cortar. Yo no veo mal que se vaya a licitar. No, pero yo veo mal de veras se licite. Es que el tiempo, se dice que ya los dineros ya están desde hace dos meses, y la licitación sale a partir de enero, o sea, alguien por ahí está retardando, está arreglando. ¿Y la gente sabe quién es? ¿Quién es, señor Alfredo? No, digo, pues es el municipio, pues ¿quién va a ser? Así de fácil, es que si el dinero se dio desde el momento de la firma, porque era lo que se pedía, la licenciada Tania pedía garantías, se arregló, todo se arregló por las buenas, intervino el gobierno del estado, chequen hace cuánto fue, tengan memoria, hace dos meses, y apenas la licitación, se va a vigilar al municipio con lupa que los arreglos de los daños que hagan, lo hagan con material de primera, no como lo hicieron los que remodelaron, que fue material de cuarta, se les va a vigilar, y si algunos somos metiches, somos nosotros, y si hay algo que no guste, que no sea bueno, que no le convenga al estadio, se va a decir, aunque no guste, como se dijo en su momento, Alejandro. Vas a reparar mi casa con excelente material, como debe de ser. Te digo que después de la remodelación, las llaves de los baños en las diferentes zonas, se caían, porque eran material de cuarta, el techo, que fue el acabose, los baños, se caían las regaderas, y no más tenían un año, no menos de un año de uso, menos de un año, menos de un año, no es posible, o sea, el material era de cuarta, por eso se los estamos advirtiendo desde ahorita, a quien si licitan, si licitan, deberá de usar material de primera calidad, porque los vamos a vigilar, y lo vamos a denunciar, si no es así, ya lo hicimos en su momento, con las famosas butacas, y el sobreprecio de las mismas que les comprobamos, si o no, y comprobadito de la misma empresa que las vendió, así, y esto va a ser lo mismo, para que tengan cuidado, y vamos a ser los primeros observadores, porque queremos que el estadio quede bien y obtenga la certificación plus, y que esté a la altura del equipo de un equipo de tradición, de abolengo, de antaño, de muchos años, ya, en el fútbol mexicano, yo creo que un estadio, pues, que cumpla la certificación y que esté también acorde a la afición, ¿no?, que ha respaldado este proyecto, y que a lo largo de los años siempre ha respaldado a la trinca fresera. Así es, yo creo que vamos a esperar, al inicio del programa, tú lo decías para farso, yo también lo veo, yo también lo veo así, entonces, vamos a, vamos a ver, ¿no?, yo creo que esperemos que tenga un buen proyecto y que ahora sí se trabaje como se debió trabajar en aquel inicio de aquella pandemia. Yo espero que no tengan razón que va a ser hasta marzo cuando se le empiece a meter mano al estadio, porque si en enero apenas, apenas va a ir la licitación, no, pues ahí nos van a hallar. Te digo, entonces, la famosa certificación ya valió madres, así de fácil, no se va a dar para el próximo torneo, olvidémonos otra vez de expansión, aunque se quiera, porque no se va a reunir las condiciones del estadio y va a haber un culpable por tardado y ya sabemos y lo vamos y seguiremos con el dedo en la llaga, porque el retraso del tiempo no ha sido culpa ni de Healthy People ni de Club Deportivo Irapuato, eso sí. Ni por lo deportivo ni por lo económico, o sea, podrá llegar a la siguiente liga, como lo ves, la liga de expansión. Que ya va a ser pura vacilada, eh. Pues es que su 23, Alejandro, están acabando con la liga. Le están dando en la torre. No, le están dando en la madre, están acabando con la liga de expansión. Pero están viendo por los aficionados, Nick. Están viendo por sus intereses. la bomba. Así lo dijo Vique Larriola, doña Márgara Francisca. No vio el video de hace... No, sí, 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 no, todo es el pro del aficionado. Sí, cómo no, sí. Qué espectá... Mira, había más espect... Hemos pasado partidos retro o resúmenes de partidos retro en la página. De liga de ascenso, antes de que existiera la expansión. Y con afición. Y con afición. A ver, ¿qué jugadores había en la liga de expansión? Digo, en la liga de ascenso. Veteranos, veteranos. Pero conocidos. Pero conocidos y que le daban. Y había buen fútbol, buen nivel. Pues bueno, nos vayamos tan lejos aquí. Margarito, Cuauhtémoc, Parejita, el Apache, el Grande Martínez, el Apache. Y ahorita que hablaban de afición, digo, se comprueba el de hace unas semanas, ¿no? Cuando fue la final de la liga de expansión, el estadio azulgrana completamente solo. No te garantiza nada. Bueno, no completamente solo, pero no se llenó. No, no, pero digo, para lo que se esperaba, el Atlante. Pero es que la liga de expansión no prende. Por eso, o sea, ahí está el claro ejemplo. No prende. Con esas reglas de que ahora son sub-23 y sin ascenso, pues, ¿para qué quieres equipo de liga de expansión? Sub-23 era liga premier hace cuatro o cinco años. Hace cuatro o cinco años. La sub-23 era la liga de expansión, efectivamente. Efectivamente. Entonces, pues mira, han ido acabando con esto en las divisiones de arriba. Vamos a esperar. Por lo pronto, estamos en la liga de segunda premier. Y de aquí, hay que echarle todos los kilos. Estamos a punto de terminar nuestro programa. Es nuestro último programa de dos mil veintitrés. Y pues, algo que quieras decir, Alejandro, porque estamos por cerrar este programa. Ahorita brindamos antes de despedirnos, pero yo creo que ha sido un año con retos que ha reflejado muchas realidades. que puso a cada quien en su sitio y que pues nos ha propuesto tener más retos. ¿Tú qué piensas? Es que, claro, así es esto y pues de mi parte no me queda nada más que agradecerle a ustedes, agradecerle a Alfredo la confianza, el compañerismo que existe, a la afición por seguirnos, a la afición por permitirnos llegar a través de su dispositivo, a través de lo que es su aparato receptor que viene siendo el radio. Realmente ya son bastantes años, pero este año que está por finalizar, pues yo creo que ha sido uno de los mejores en todos los sentidos, esperemos que el año que venga pues sea de la misma manera o mucho mejor, con mucho, con mucho mayores, mayores éxitos. Alfredo, ¿tú qué dices para este cierre de año? Pues fue un año muy importante, un año donde las decisiones que se tenían que tomar, se tenían que tomar y para, para, para lo que fuera, asumiendo la responsabilidad que, que así sea y creo que se lograron, ¿no? Decisiones que, que uno no se esperaba, hoy estamos aquí, le agradecerle, como menciona Alex, a usted la oportunidad, a Alex y a Sonia, también que usted está en casa, por ese compañerismo, el apoyo ahí en controles de, de Lalo Trejo, de Lalo Calderón, de Tere, en su momento de Job Vargas, de Job Vargas, que estuvo antes, de antes del arranque de esta, de esta campaña, pues bueno, solamente es, es agradecer, ¿no? Esperar que el próximo año sea nuevamente lleno de retos, recordar que para limitaciones F.C., pues nadie, nadie juega, nadie juega, y este, y así va, y así va a ser, licenciado, cero exclusiva, ya sabe, y a su, y a su vez que se esperemos que se venga el campeonato de la trinca, y, por supuesto, la quince, como no, y que traigan más vino, porque, claro, porque se está acabando, pues no nos resta más que agradecer nuestra, nuestra parte, igualmente a ustedes, a ti Alejandro, que ya tienes más carrera conmigo, a Alfredo, que se incorporó a Sonia, a la que le seguimos enviando un saludo hasta la casa, y a todo Radio Grupo Antonio Contreras que nos ha tomado la confianza, porque ya platicamos, ya algo saben ustedes de lo que viene para el próximo año, esperemos, y tenemos en planes más cosas, porque vamos a tener más cosas para toda la afición, para el equipo, para nuestro programa, vamos a tener más sorpresas, esté muy pendiente, y más que agradecerles, que otra cosa, su asistencia, que se han nacido radioescuchas, videoescuchas, seguidores, fans de todo en la página, en las frecuencias de radio, y esperamos haber cumplido con el objetivo, sobre todo de informarles, lo que debe de ser, lo que es, y lo que fue, la verdad de todo. Y sin dejar mencionar, a nuestros nuevos aficionados, salmantinos. También a la gente de Salamanca, porque estamos con el equipo Petroleros, en transmisiones a través de Radio Salmantina, y pues WX sigue creciendo, porque no nada más tenemos Irapuatio y Salamanca, tenemos su voz de primera división, la selección mexicana de fútbol, y todo lo del deporte, que se necesite. Ya nos vamos ganadores, y antes de decir ganadores, les recuerdo, se va a publicar el número telefónico, en el que pueden registrar a sus niños, martes y miércoles, va a haber playeras de estas, en todos los regalos, puras porterías con balones, y puras barbies para las niñas, y todos con playera, registro martes y miércoles, publicaremos el teléfono, recibimos llamadas el martes, ese día decimos ganadores, el miércoles ganadores, y el jueves, los esperamos en vivo, aquí, para hacer la entrega, un día antes de Reyes, de sus Reyes por adelantado, W Deportes, todos con playera de la trinca, ganadores, ahora sí, que el que llegue, escoge botella, paquete de cerveza y playera, así de fácil, no voy a decir, quién una cosa, quién la otra, como vayan llegando, a partir de mañana, aquí los dejamos, nombres, Jimena Ramírez Soñate, ganadora de un premio, Marco Antonio Valdés Guevara, ganador de otro premio, Diana Zavala Liñán, ganadora de otro premio, y Juan Martín Orozco Cornejo, ganador de otro premio, repetimos los ganadores, Marco Antonio Valdés Guevara, Jimena Ramírez Soñate, Diana Zavala Liñán, y Juan Martín Orozco Cornejo, ganadores, mañana a partir de las diez, con una identificación oficial, el primero que llegue, escoge, premio, y playera, aquí los dejamos, pero prepárense a los niños, porque un día antes de los reyes, W Deportes, les dará regalos, de Reyes Magos, todos con playera de la trinca, gracias, feliz año nuevo, feliz dos mil veinticuatro, muy amables por habernos seguido, en este dos mil veintitrés, que les vaya con mucho éxito, vámonos Lalo, buenas noches, y hasta el próximo año, que le vaya muy bien. Te esperamos mañana, en punto de las ocho de la noche, la radio con estilo, es W 107.9 FM, ya sabes cómo sintonizar tu estación favorita, de Radio Grupo Antonio Contreras, con Alexa, Alexa, sintoniza La Picosa, si es de Radio Grupo, la radio es garantía, en la radio con estilo, en la radio con estilo, se...